¿Sabes qué? ¿Qué con todo esto me has hecho recordar los mares de la época? ¿Cómo el vas que partí con tu abuelita cuando regresé de mi viaje? Sí, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿No te vayas a quebrar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos!